El Cuellar también, claro que son. Tienen la niña tremenda que el Cuellar. No solo se encierra esto, esto es todo, es un cúmulo de cosas. Y sigue la ronfuga de salidas hacia el perro. Y vamos ya, desde que se vea sería 20 minutos. 20 minutos, vamos a ver unos nuevos estelares, unos nuevos estelares. Precioso, apasionante, emocionante, nada más y nada menos que 2.000 atletas que han tomado la salida en distintas categorías en este 5.000. Y el final tengo que esperar todavía, Juan Carlos. Tres venidos de esfuerzo. Eso se tiene un relojón fuerte, la carrera, esas carreras, fijadas, ¿eh? Tienes bonitos, también, tíos, y otros. Luz de la Cosa, otra de las emotivas, ¿eh? Otra de las abuelas, y ahora es muy, 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 muy bien. ¡Esta marcha, amigos! Tremendo, muy bien, tremendo también el esfuerzo. ¡Gracias!